calurosamente a mi gente de Emeraldas. Hoy entendiendo la situación económica que estamos viviendo en el país, justamente después del no a la aprobación del incremento del IVA por la mayoría de los asambleístas, inmediatamente el presidente Novoa hizo el veto a esta resolución o a esta decisión de la Asamblea Nacional. Recordemos que hay algunos puntos que él pone de un alza a ciertos tributos como de temas de construcción, de material de construcción, en cierto porcentaje, y en otros dejarlo solo en un 1%, o sea, subirle al 13%. Significa que en sí, en este veto, lo que él relaciona es que no habrá un incremento más allá del 15, que es lo que él está solicitando. Entiendo por qué. Porque recordemos que la manera más urgente, Fabricio y Ciudad Nismeraldeña, para poder recaudar fondos, para poder combatir a la inseguridad, lo más rápido, lo más urgente que está tomando como decisión el presidente Daniel Novoa, es justamente poder recaudar de los impuestos que hoy en día él está planteando al 15%. Vemos que otros sectores políticos dan otras alternativas, pero que estas alternativas, Fabricio, si un poco tomaran tiempo, ¿no? No es de la noche a la mañana, lo que sí está al diario, en la recaudación, en las ventas, en los pagos y todo eso, es el pago del impuesto a la renta, o sea, del IVA. Entonces, por eso es que él ha tomado esta decisión de vetar esa aprobación, o esa decisión de plena la Asamblea, y que con este veto ellos puedan tomar también otro tipo de decisión en torno a lo que él... Recordemos que la última decisión la tiene constitucionalmente el presidente de la República. Así la Asamblea decide o no, él terminará tomando la última decisión, como lo estipula en la ley del Parlamento también, y en las decisiones de las leyes del Ecuador. Entonces, en torno a... No podemos nosotros desmerecer, o más bien darle un valor agregado a esa excelente labor que viene haciendo Comando Conjunto, las Fuerzas Armadas, la policía también, y todo lo que tengan que velar por recobrar la paz en el país. Recordemos que dentro de un consenso que nosotros hemos hecho, Fabricio, quizás hay mucha gente que no está clara en torno a la elevación del 15%, pero si hay algo que está claro en nuestra gente, es de que así le suban 1, 2, 3%, lo que ellos necesitan es que continúen las Fuerzas Armadas con esta tranquilidad, con esta seguridad, porque recordemos que sin seguridad no podemos reactivar, no podemos hacer nuestros quehaceres diarios, laborales. Entonces, dentro de eso, nuestra gente, como que más allá del IVA, está tomando en cuenta más el accionar que viene haciendo el gobierno por recuperar la paz. Eso no podemos desmerecer. Eso es lo que no entienden muchos sectores, ¿no? Y lo miran más bien con el cálculo político y no miran el beneficio que se puede obtener. Si hay paz, si hay tranquilidad, se puede trabajar y se puede generar. Eso es lo que hay que entenderlo bien. Eso, mire, así como usted lo piensa, coincido, Fabricio, y coinciden muchas ciudadanías, sea del campo, sea de la ciudad, de cualquier ámbito laboral que se desempeñe, está coincidiendo con eso. Y quizás muchos sectores no están parando bolas, como diríamos en largo popular, a este incremento del IVA. Lo que hoy en día interesa es que Ecuador recobre la seguridad, que en estos últimos días, en estos últimos meses, podríamos decir, del 2024 a comenzar, se lo ha retomado. Y eso genera tranquilidad incluso para poder laborar, para poder transitar, para poder hacer sus quehaceres diarios y en la gente. Y eso es lo que más interesa hoy en día. Y esto le va a permitir financiamiento y sostenerlo el proyecto a largo plazo. Recordemos que necesita alrededor de 1.200 millones, Fabricio, que el presidente Donovan no solo de lo que vaya a recaudar del alza del IVA o de un impuesto, sino lo que él necesitaría es tomar alternativas de cobro inmediato. Aquellas empresas que están en coactivas con el SRI en hacer algunas alternativas de financiamiento, golpear justamente o tocar las puertas internacionales para que ellos puedan coayudar económicamente en este tema del proyecto FENIC que él lleva adelante en el tema de seguridad. Y otra cosa, pues recordemos que no son momentos fáciles para él. O sea, dentro de este análisis, y siempre yo le digo, mira, un político, Fabricio, debe tener esa madurez política, debe entender la realidad. No porque quizás esté alguien que nosotros no hayamos apoyado, no hayamos decidido, pero está hoy en día administrando y lo está haciendo en tema de materia de seguridad bien. No podemos nosotros merecer ese accionar, Fabricio. Pero ante ese accionar también hay factores políticos que en mi criterio deberían coincidir, deberían generar esa unidad con el actual gobierno. ¿En aras de qué? En aras de que despegue el Ecuador en todo su sentido, económicamente despegue también en el tema turísticamente, de exportación y todo eso. Yo creo que ese es el momento más propicio que deben unir las corrientes políticas en aras de que Ecuador avance.